Bueno, muy buenas a todos y sean bienvenidos nuevamente a un video más. Muchísimas gracias a todos por ver el video. Bueno, yo sé que me van a criticar por esto. Yo sé que me van a criticar por esto. Pero, este, les comento que está pasando. Resulta de que la Sara me ha llamado. Voy a tapar un poquito el aire. Ok, ahí está. Resulta que la Sara me ha llamado. Y pues me ha dicho de que pues le hiciera favor de venir a traerla acá. Acá, por el puesto de salud. Perdón, ya caigo. Ya caigo, sueño, gente. No es tan tarde. Bueno, se irán a hacer a las 8, sin mucho. 7 y media son, perdón. Este, me ha pedido de que pues la venga a traer acá. Mírenselo por esta manzanita o el aguacate, diría el tío por ahí. Está, me ha dicho que está por aquí, por el puesto de salud. Vamos a ver. Qué está pasando. Me ha dicho de que pues ha venido acá porque su vientre pues le ha dolido. Y todo eso. Y así. Bueno. Y ha venido acá y pues no lo sé. Yo estaba hablando con el ex marido de ella. Que pues es Mario. Y pues nada, está un poco molesto porque según el día de hoy a mediodía han tenido una discusión. Vamos a ver si no está por acá. Porque, ah, sí, este es el puesto de salud. Ya se no está por acá. Está a llamarle. Ya me ha dicho que está por una farmacia, pero vamos a llamarle. Para que no digan de que uno es mentiroso. Vamos a ver. ¿Se va a quitar acá o se va a llamarle al azar? Ay, está ahí, se va a escuchar. ¿Cómo que ahorita? Sara, ¿dónde está? Aquí detrás del carro estoy. Ah, vaya, está bien. Súbase. Bueno, ahí atrás del carro dice que está. Vamos a ver dónde diablos está, pa' ahí. ¿Dónde diablos está? Yo no miro. Ah, ahí está, ahí viene. ¿Qué pasó, Sara? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a echarle llave. ¿Qué pasó, Sara? Cuéntenos antes de... Pues fíjese que yo... ¿Cómo pasó todo? Usted estaba trabajando normal el día de hoy hoy. Sí, sí, sí. Así que pasa que como yo allá cuando me le... Al venor, pues, al venor y al entierro, yo llegué, me dolía un poco el estómago. Vine yo, pues, dije yo, no me va a hacer más. No les voy a comprar una aspirina fuerte y me la tomé. Al buen ratito me van a aguantar el dolor. Pero eso no le hace mal a usted esa pastilla. Bien. Sí, a mí nunca me había hecho así. Pero, ¿y para qué tomó esa pastilla? Porque ya no lo aguantaba, el dolor. Es que usted no puede tomar cualquier pastilla estando en estado de embarazo. Ajá. Pero, ¿y de ahí qué? Pues, de ahí comencé que yo ya no, de aquí ya no aguantaba el dolor. Hasta incluso que yo le llamé a Mario. Ajá. Le dije a Mario, Mario, fíjate que estoy mal. Sí, ¿sabes qué hiciste? Le dijo, yo no sé, ya te dije que no estés echando fuerza. Sí, yo no he hecho fuerza. Ajá. Y, pues, yo le dije, yo ya no aguanto. Le dije, yo le mandé un audio llorando que no aguanta el dolor. Después, yo le llamé a la que trabaja con él también y me dijo que no está en su casa. Ay, dije yo, pues, yo lloraba del dolor que yo me revolcaba de ahí. Sara, ¿y por qué no nos avisó a nosotros? Porque, como la verdad que ustedes andaban haciendo, no sé si como tenían que hacer otros mandados, dije yo, pues, no voy a poder decirle. Entonces, yo no le dije nada a usted. Pero, usted sabe muy bien de que, pues, usted está trabajando con nosotros, ¿verdad? Usted, pues, sabe de que tiene que, pues, cualquier cosita, pues, usted puede informarnos para nosotros ver qué podemos hacer, ¿verdad? Ajá, es cierto. Porque, en este caso, nosotros lo hubiéramos podido traer al centro de salud, ¿verdad? Ajá. ¿Y de ahí qué pasó? ¿De qué le llamó a Mario? Ah, sí le llamé a Mario, le dije yo, fíjate que me duele el estómago, le dije, ok. Pues, me empezó a decir, sí, que vos andas con este. Me empezó a saltarse el ándenme, mira, pues, Mario, no quiero nada, le dije. Así que, después, me vine yo para la tienda, dije, voy a ir a comprar, pues, y fue que yo tomé una pastilla, que estaba desmolestando a Kelvin, que así estaba Mario jugando máquina, estaba tomando. Ajá. Vine y le dije a Kelvin, Kelvin, digo yo, ¿qué, me dijo, usted no me llevaron? Le digo, porque fíjate que, pues, yo estoy mala, le dije yo, y el Mario no se hace responsable. Le dijo que, él puede ser su hijo que está, le digo, y no seas responsable, si querés, yo te lo voy a regalar. O sea, le empecé a molestar a aquel, y Mario solo se me quedó mirando, me empezó a tomar ahí. Ahí cuando yo agarré la pastilla, me la tomé, pero cuando yo no aguantaba. O sea, que usted le dijo eso a Mario, pero así por molestar. Ajá. Mire, pues, usted me pidió que yo le llamara Mario, ¿verdad? Usted me dijo, yo le llamé, pero no me contestó. Ajá. Yo no quise grabar, ¿verdad?, por respeto, pero este, y, y me dijo, vine, yo le dije, fíjate que la Sara me pidió que, este, amara, porque ella se encuentra en el centro de salud. Le dije, pero yo ahorita, yo ya voy de camino, yo ya voy por el reparo, le dije, y me empezó a decir un montón. Me dijo, sí, es que fíjate que la Sara, este, me dijo de que iba a abortar al bebé, que, que no sé qué, y que no lo quería, que porque, este, o lo iba a regalar. Viera todo lo que estaba diciendo, me dijo, yo tengo grabado todo, me dijo, sí, hasta unos mensajes tengo, me dijo, de que ella me mandó, no sé qué mensajes usted le haya mandado, ¿verdad?, a decir. Ah, sí, pues, le dije yo, sí, ¿verdad?, sí, no, pues, ahí sí, yo no sé cómo llevan el tema. Sí, es que me mencionó, este, que ella anda con otro, así me dijo ella, que no, pues, mira, la verdad, yo no sé, al menos ella está aquí en el canal, pero al menos yo no he visto de que, pues, ande con otra persona allá afuera del trabajo, yo no sé qué hace cada quien, le dije yo. Sí, Vieras, me empezó a contar, Vieras me dijo esto y esto, y hasta el nombre me dijo del muchacho, supuestamente, que usted. Ah, ese, Manuel. Ajá, ya vio, que no es mentira, ¿verdad? Es cierto, mire, pues. Ajá. Le voy a contar esto, yo, usted sabe que, usted había visto los videos donde Mario dice que él ya no quiere nada, que va a pasar tiempo, que no sé qué. Ah, sí. Yo tampoco no me voy a quedar que se diga, o me voy a, me voy a, me voy a, me voy a aferrar a llorar, o de ir a buscarlo, no, porque también si yo, a veces platicamos, luego las, las hermanas no vienen a buscar. Ajá. Entonces, yo no quiero eso, entonces, ahí viene yo, pues, lo hicimos amigo con el muchacho, pero ese no es nada mío. No. Hicimos amigo, él me dice que tal, pues, como yo le digo, yo le cuento, mire, fíjese que esa, no, hombre, no, no esté triste, me dice, yo, pues, soy amigo de Mario, pero igual yo puedo ser su amigo también, me dice, pero no, no esté triste. Sí, le dije yo, pero fíjese que es, mire, de un día yo le llamé a Mario, me dijo él, y yo le dije, Mario y la Sara, dijo, le, ah, las, a ver vos, las, yo ya no soy nada de ella, ni me hables de esa mujer, dice que le dijo él. Bueno, entonces, le dijo, si ya no querés nada con ella, entonces, pues, yo me voy a, me voy a juntar con ella, empezó también el otro muchacho a molestar, porque yo, qué tiempo, estoy enamorada de la Sara, dijo, y, entonces, dijo, yo, pues, le voy, la voy a conquistarla, me le dijo. Vaya a conquistarla, ella está en su cuarto, anda, vela, dice que le llamaba, y le cortó la llamada. Y entonces vino el muchacho, me dijo, usted también, digo yo, no, yo, molestando así, pues, para qué, qué reacción va a tener, porque yo sé que esos cuatro meses que usted vivió, que Mario, tan que lo niegan, que diga todo, pero todavía la sigue queriendo, me dice. Sí, pero, todo el mundo, yo, si no se puede hacer nada, qué voy a hacer, no me voy a aferrar ni a Marble, le dijo, que, pues, somos casados, no me aferrar que voy a llorar en nada, le dije, yo, si no quiere, no quiere, no quiere. Sí, pues, a la fuerza nada es bueno. Ajá, no es bueno. Pero, o sea, usted con ese tal Manuel, este, no es nada, no se han dado ni un besito, ni nada, nada. No, no es nada, no, por eso yo le estaba diciendo, fue el muchacho, porque me llamó, me dijo, Sara, me dijo, ¿qué pasó? Dice Mario, que me llamó ahorita, me dijo, ¿qué, me dijo? No, no, dice Mario, que vos andas bien bola junto con Marble. Pa. A la cara le dije yo, ¿ustedes hasta dónde hay un muchacho? El Mario me llamó, me dijo, como anda, dice que anda tomándome, entonces él dice que vos bien borracha estás, me dijo. Pa, la cara, ni borracha estoy, porque yo ahorita tengo un gran dolor de vientre que ya no aguanto, siento que algo se me va a venir, le dijo yo, pero yo no sé qué será, le dije así. Ah, me dijo, sí, así me dijo Mario, mira, vos estás conquistando a la Sara y la Sara con Marble está bien bola, es el que le digo. Pa, esa gente ya no había que inventar, ¿verdad? Sí, pues, ah, vaya, le dije, pa, la cara, le dije, mira, yo aquí estoy, yo ni siquiera estoy solo, sí, me empecé a molestar, pero con Kelvin. Mmm, ya, ya. Yo ahí le dije a Kelvin, Kelvin, digo, no me llevaron, ¿verdad? Se olvidaron de mí. No, porque como usted está mala, me dijo, sí, es cierto, le dije, pero me hubieran llevado, yo chingue, molestando, así, tal, tal, tal. Tomó este bebé, no, yo, pues, lo voy a, que mire qué hace, si se me viene o no, le digo, porque ni el papá no se hace responsable, le digo, mucho más. Yo solita, le dije, así, bromeando. Ajá. Entonces vine yo, le dije, pues, me mandó a Kelvin, si usted no lo quiere, entonces démelo, me dijo, yo voy a dejar la borrachera por, por darle al bebé, me dijo. Ah, vaya, le dije, está bueno, entonces, lo voy a, se lo voy a adoptar o, o mi búsqueda sea o alguien que, quien quiera al bebé, le dije, sí, molestando también, porque yo molesto al Kelvin. Sí, es cierto, me da cuenta. Vaya, me dijo, entonces me lo regala a mí, pues, me dijo, vaya, pues, Mario, cuando vi que Mario agarró para abajo. Sí, o sea, que él escuchó eso cuando. Sí, él estaba escuchando así, como él estaba tomando y yo estaba hablando, pero nada que ver, yo cómo voy a abortar yo a un bebé que no tiene ni la culpa. Es cierto, y es su sangre, más que todo, hace caso. Ah, vaya, yo cómo voy a hacer eso, es un bebé que ni. Pero dice, dice el Mario de que posiblemente ese bebé no sea de él. Así digo. Sí, él me lo dijo, sí, me lo dijo, mira, yo no sé si ese bebé es mío, me dijo. Y ya, y usted es como que se arrepintió, y dijo, bien, es mío, dijo, porque yo llevo la fecha, dijo, sí, pero al principio me dijo eso. Yo lo que le decía él, mira, yo no sé qué problemas ustedes hayan tenido, yo solo te informo para avisarte de lo que me dijo la Sara, yo estoy cumpliendo con decirte, le dije yo. Sí, porque la verdad que yo sé que con él estoy, entonces yo cómo voy a meterle las culpas a otros, yo no estoy con nadie, y se da cuenta que yo estoy en el canal con usted, yo no, ni siquiera, me han visto que ya tarde salimos del trabajo. Es cierto, sí. Usted, mira, ayer hasta las 11 de la noche estuvimos. Sí, por el velorio. Si me puede dejar de casa, me fui. Es cierto. Si yo fuera otra, pues, yo así como no tengo responsable de nada, yo me saliera, pero no, ya tarde entramos, y usted está ahí detectivo. No, sí es cierto, sí es cierto. Ajá, ya tarde, llegamos a las 6 o a veces hasta las 7, no tenemos horario. Sí. ¿Y quién, cómo voy a estar? Igual que por teléfono, solo mensajeo, y ahí no estoy ni hablando, porque uno a uno mensajea.